La negra Bernasi imitando a Viviana Canosa es lo más ordinario que vas a ver en tu vida. Señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Qué sucio el colchón? ¿Cuántos indigentes? ¡Llévese los presos, querido agente, amigo botón! Y les digo que si los pobres son feos, la belleza de mi poesía nos va a salvar. Los chicos en la escuela tienen que aprender a arruinar cucas con noticias falsas. Pero claro, este gobierno de mierda que no les enseña nada, los pibes son brutos. ¿Ustedes saben qué fácil que es hacer odiar cuando tirás una buena fake en la tele? Hay tanto, tanto para aprender de nuestra televisión. ¿Saben por qué? Porque sin televisión, el país entero estaría votando peronistas. ¿Saben quién odiaría a Cristina? ¡Nadie! Por eso, en cada aula de este bendito país, en vez de haber una maestra, pongan una tele. Y a mí, hablando. Y ahora sí quiero hablar en serio. Y la música... Ah, ahora quiero hablar en serio y por eso, ponchame las tetas. Estoy harta de esta Argentina de mierda. Y ahora quédense, quédense porque van a aprender cómo hacer una fake news. Y capaz que no saben, como son brutos y negros y no saben hablar inglés, no saben lo que es fake news. Son noticias falsas. ¡Aprendan, burros! ¡Aprendan, burros!